El primer ministro de China, Li Keqiang, se reunió con el presidente de Djibouti, Ismail Omar Ghele, en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing. China y Djibouti anunciaron el establecimiento de una asociación estratégica entre ambos países, con el objetivo de fortalecer la cooperación en todos los campos. El primer ministro chino, Li Keqiang, agradeció los esfuerzos del presidente de Djibouti, Ismail Omar Ghele, en el impulso de los lazos bilaterales. Según Li, el viaje de Ghele a China dará un nuevo ímpetu al desarrollo de las relaciones entre los dos países. Por su parte, Ghele aseguró sentirse orgulloso de ser el primer jefe de Estado africano en visitar China desde la clausura del XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China. El mandatario de Djibouti recordó que este año se conmemora el 38 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, y añadió que espera cooperar con China bajo el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Li y Ghele también intercambiaron ideas sobre cuestiones internacionales y regionales. Ambas partes acordaron mejorar la confianza política en base a la precio mutuo, la igualdad y el respeto a los intereses del otro, así como trabajar para mantener la paz y la estabilidad en África. CGTN en Español